Ya tiene nueva pelea el excampeón Robbie Lawler. Se enfrentará ante el también excampeón Colby Covington en el evento estelar de UFC Newark el próximo 3 de agosto. Covington no pelea desde que ganara el cinturón interino peso welter en el 2018, que luego no pudo unificar. Lawler viene de una controversial derrota ante Ben Askerman en marzo y está hambriento por pelear de nuevo. Antonina Shevchenko también peleará el próximo 3 de agosto en lo que será su tercera presentación en UFC, buscando encaminarse en la senda de la victoria. Su rival será la durísima Lucy Pudilova y pelearán en el evento de UFC Newark en New Jersey. Los boletos saldrán a la venta este 28 de junio. Otras peleas confirmadas para UFC Newark son Jim Miller vs. Clay Guida y Volcanoes Demir vs. Ilir Latifi.